Hola, mi nombre es Bastián, vine a GoTalent a leer. Nos dimos cuenta que le gustaba leer porque el lugar que estábamos y había algo escrito lo leía. Me emociona verlo leer, lo chiquito que es y cómo le gusta, cómo se interesa por la lectura. Verlo va a ser muy emocionante. Hola, hola. Bueno, vengo a contarles un secreto. El participante que viene ahora es una gran sorpresa para todos que les va a encantar. Pero tenemos que pedirle un favor. Cuando entre, por favor, no lo aplaudan porque puede ser que se ponga un poco nervioso. Así que quedamos en eso, no lo aplaudan, ¿ok? Adelante. Hola. Ay, 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 ay. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamás? Bastián. Voy a hablar. Ay. ¿Qué es esto? Ay, ¿qué es esto? Tiene un círculo. ¿Tiene? Pero esa es mi silla. Ay, qué divina esa silla. Me encanta esa silla. ¿La traes de tu casa? Sí. ¿La trajiste de tu casa? Sí. Me muero. Pará, ¿te puedo hacer unas preguntas antes de empezar? Sí. Ok. Yo te estoy hablando. Sí. ¿Sabés cómo me llamo? Sí. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo me llamo? Ay, 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 ay. Me llamo María. ¿Y con quién viniste? Con papá y mamá. ¿Con papá y mamá? Y también vino con la tía Nati. Bastián parece que lee. ¿Cómo? Desde chico. ¿Lee? ¿Cómo es de chico? Si es una cosita chiquitita. Bastián, sentate en tu trono. Vení. ¿Cuántos años tiene Bastián? Tres. Tres añitos. Y vamos a elegir, vamos a elegir, a ver, vamos a elegir este que me encanta. A ver. Vamos a leer el caballo. Empecemos. ¿Cuál es el caballo? Este. Estos libros Bastián no los conoce. Se los puso la producción de sorpresa. A ver. ¿Qué dice acá? El caballo y la ciga y el potro. Y a ver, ¿acá qué dice? ¿Quién eres? ¿Y acá? Mis ojos no son muy grandes, así que veo a los hombres como si tuvieron mi mismo tamaño. Puedes arruinarme entre ellos. Voy a cambiarlo por un libro más difícil. Mis pies están formados por grandes uñas para que no se desgasten al caminar. Me colocan unos hierros en la base. Voy a darle al principito. Yo no veo nada de lo que dice acá. A ver, Bastián, mira, ¿te puedo cambiar el libro, por favor, por este? Sí. Voy a cambiarlo. ¿Querés cambiar otro? Ah, ¿querés agarrar directamente una revista de actualidad? Sí. Ok. Lo que la boca dice más allá de las palabras. Se reencarnó Shakespeare. Acá hay una biografía. Toma, Bastián, a ver esto. Voy a leer. Voy a leer la biografía. Voy a leer la biografía. Vamos. Vamos. Voy a empezar. Ay, ¿puedo creer? Con... Ah. Aquí. Bastián es un artista cuya importancia en la música popular moderna prácticamente no tiene palajón. Es una gran estrella discográfica. Natalia, lo estás moviendo de atrás. Decime la verdad. ¿Te puedo pedir, por favor, que me leas esta revista de modas? Sí. Porque a mí me encanta la moda. A ver, ¿qué dice acá? ¿Y acá? Alejarnos de la tecnología para vincularnos de una manera más sana y efectiva. ¡Bien! 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 ¡Bravo! Estamos con la mamá y el papá de Bastián. Muy emocionados. Él está feliz, feliz. ¿Quieren abrazarlo? Adelante. Y los dejo para que junto a su hijo reciban la devolución del jurado. ¿Te divertiste? ¿Te divertiste? Si te dejamos ahí, seguís leyendo todos los libros y las revistas que tenés ahí. ¿Cuántas? Muchas tenés. Bastián, ¿cuál es tu libro favorito? El de los números. 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 Bastián, tenés un muy lindo talento. La verdad, me encantó. Gracias por leernos. Vamos a votar. Vamos a votar. Vamos a votar. Bueno, arranco yo. ¡Paste de oro! ¡Sí! ¡Bien! ¡Paste de oro! ¡Paste de oro! El público pide Paste de oro. ¡Paste de oro! ¡Paste de oro! Bueno, Bastián, yo te voy a dar un sí. Así que... ¡Bien! ¡Claudia! Queremos verte en otra instancia que nos siga sorprendiendo. Para mí es un sí. ¡Bien! ¡Bien, Bastián! ¡Vamos! Bastián. Hola, ¿cómo te va? Bien. Vos tenés que saludar al público. Estás en un escenario. Tenés que decir buenas noches para todos. Buenas noches para todos. ¡Claro! Para mí es un sí, entonces. Bastián, yo te quiero llevar para mi casa. Sí. ¡Sí! Entonces es un sí para mí también. ¡Sí! ¡Gracias! Bastián pasó al corte de jurado. Bastián pasó a la próxima etapa. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, Bastián! Te fue súper bien. Le encantó al público lo que hiciste. Cuatro sí te dieron. ¿Sabés qué significa? Que pasás a la próxima etapa. Y así que te vamos a esperar nuevamente en el escenario de Got Talent para que nos deslumbres con tu talento, que es muchísimo. Sí. ¿Sí? ¿Me das un beso? No, pero... ¡Bravo! No, pero... ¡Bastián! 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 ¡Bastián!